y como estamos en un nuevo vídeo de geométric dash y bueno hoy vamos a probar un nivel que se llama sin de un youtuber y bueno pues vamos a probarlo, yo ya lo tengo hecho como dije aquí, pero bueno pues vamos a hacerlo un poquillo y comentarlo aquí hay gente que se hace con los operadores bueno a la no tiene estrellas yo le pondría un hit aunque eso es la guía de gustito eso pero hijo mío es que no sé si yo no le pondría estrellas tío es que no sé porque esto es fácil de hacer, claro yo no lo hago pero ala uy dios mío, esto lo vamos a hacer ya, bueno vamos a darle una estrellita normal esta es que es la cuenta de un amigo ¿vale? por eso tengo esto me la he regalado y tengo esto me gusta mucho mi amigo y tiene en plan tengo estos objetos y yo me he puesto los que me gustan esta es la cuenta de mi amigo que no tenía registrado su nombre y yo me lo he registrado cuando cuento ¿sabes? lo he registrado otro tío así me lo hago FOR tomorrow otro ahora todo hemos chocado ppppp para más que con bien el conde hecho contando la canción de hecho hay de contar cosas Vale Bueno, la verdad es que Me gusta mucho el timing y todo eso Lo único que yo lo haría es más largo Y decorado Solo que Esto es muy Esto sería un Harder Fácilmente un Harder Harder, insane O Harder Podría ser hasta ahí Vale Hay un problema Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a Es que tío, sin música Venga Bueno, nos vamos a poner en serio Y venga ya ¿Qué? ¿Has visto eso? Lo de la gana Bups La verdad es que la cuenta de mi mano está muy picada Tiene casi todo lo que está Creo que no lo ha visto Pero creo que tiene todo Úsígeo Letra No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!